El comerciante José Alberto Cantero continúa desaparecido luego de que fue privado de su libertad por dos policías municipales de Tijuana, quienes, en una revisión, le encontraron más de 40 mil dólares. Creemos que se trató de un tema de oportunidad de ellos que decidieron realizarlo al momento de intervir a esta persona y que verificaron o se percataron que era la persona que traía esa cantidad de dinero y que por eso decidieron tomar esa acción totalmente reprochable. Los policías de nombre Martín y Esteban fueron detenidos porque quedaron grabados cuando le marcaron el alto a la víctima, la subieron a su patrulla y uno de los oficiales se llevó manejando el vehículo del comerciante. Se les siguió por varias semanas y es una muestra de cómo tenemos mano dura y no vamos a permitir elementos corruptos en la corporación. Los agentes seguían en activo y habían pasado los exámenes de control y confianza que periódicamente les aplican en Baja California. Aprobaron los exámenes de control y confianza pero los exámenes no nos dan el 100% a garantizar que una persona es honesta o no, entonces estos elementos corruptos ya saben el sistema o supieron cómo avalarlos. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia, no hay indicios de que los policías trabajaran para una banda de secuestradores, sino que vieron el dinero del comerciante como un botín para robarlo. No tenemos un dato que nos permita a nosotros confirmarles que estas personas se dedicaban a esa actividad ni que pertenecían a algún positivo, creemos que fue únicamente el tema de oportunidad el que vieron el dinero. El juez encargado del caso de la detención de los policías dio cuatro meses para la investigación complementaria, mientras que la víctima, el comerciante José Alberto Cantero, sigue desaparecido. Informó José Ibarra. Siempre en la noticia.